Música Con manzana Con manzana ैna Me hago una quinoa la quinoa la quinoa Estí como bien sano bien sano bien sano bien sano bien sano siempre vegano siempre vegana siempre vegana Siempre vegano, siempre vegana, lista pa' la acción Lista pa' la acción, lista pa' la acción Pa' camoteo, pa' comoteo Pa' prender esa Watson Pa' prender la Watson, la Watson Como vegano, como vegana, como vegana Como vegana, como vegana Como vegana, como vegana Cuido mi cuerpo, no me meto en sustancia Cuido mi cuerpo, no me meto en sustancia Como vegana Pa' prender la Watson Como vegana Pa' prender la Watson Pa' prender la Watson Que, 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 que Que, 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 que Son vegano En la vega es más barato Que rico de retiro Que rico de retiro Queso vegano En la barra que esta vegana La paso de pana La paso de pana Viendo anime toda la semana Queso vegano Como plátano Como plátano Que rico de retiro